Periferia Sonora El diálogo comunitario Colectivos periféricos La co-creación y el cooperativismo Periferia Sonora, una iniciativa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia Convenio entre Confenalco Antioquia y la Alcaldía de Medellín En el principio de los tiempos, cuando el barrio no era barrio y todo alrededor era plano Las primeras viviendas surgieron de la conquista del pantano Como estaban situados al nivel del río Medellín, que tenía su cauce desperdigado Casi toda la redonda tenía tierra movediza Siempre habrá una respuesta cuando Moravia es la pregunta Invasión, resistencia y transformación son las palabras claves que la acompañan La periodista Carolina Calle, leyendo su propia crónica Moravia Social Tour Publicada en el número 64 del periódico Universo Centro Nos abre la puerta del viaje sonoro que haremos a continuación entre Moravia y Nuevo Occidente Hola, muy buenos días, mi nombre es Albaluz Forón David Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fandanda Rico Hola, mi nombre es Miller Alexis Jaramillo Diosa Bueno, buenas tardes, mi nombre es Soranji Holguín En los próximos minutos, Albaluz, Luisa, Miller y Soranji Nos permiten pasear por distintos rincones de sus estancias Idas, vueltas y memorias entre el nororiente y occidente de Medellín Les saludamos en un nuevo episodio de Periferia Sonora Nos situamos en trayectorias a Moravia y Nuevo Occidente Historias de ida y vuelta Una iniciativa común entre la Red Catul, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia Confenalco, Antioquia y la Alcaldía de Medellín Llevo 13 años viviendo en Ciudadela Alba, Soranji y Miller, como tantas más personas y familias, antes vecinas de Moravia Llegaron a transformar el sector que vio crecer a Luisa y en el que hoy existe y resiste como lideresa Trabajadora social de profesión, líder comunitaria desde hace más de 14 años de la vereda Pedregal Bajo Inicié en el grupo juvenil, luego pasé a ser parte de la Junta de Acción Comunal Soy líder comunitaria, presidenta de una Junta de Acción Comunal Coordinó un colectivo de mujeres, tengo cuatro hijos hombres, una nieta Llegué a Moravia desplazada del barrio París 40 familias del sector de Moravia damnificadas por el incendio del oasis Comenzaron a vivir el sueño de tener una casa nueva En carros dispuestos por la Administración Municipal empacaron sus pertenencias Unas primeras familias llegaron a Ciudadela Nuevo Occidente en 2005 El incendio en Moravia, que dejó más de 400 personas damnificadas Aceleró las acciones de la Alcaldía de Medellín Que a través del Plan Parcial para Moravia 2004-2011 Disponía la reubicación de unas 3.600 familias habitantes del Morro Y de sectores aledaños, declarados como de alto riesgo no mitigable Casi que nos mandan en bolquetas también, igual que los corotes Nos llevaron en bolquetas A nosotros nos ubicaron en un avance con otros que venían para el mismo sector Con el éxodo todos los colores de la vida van mutando Preocupaciones, costumbres, compañías, conversaciones, dolores y alegrías De Moravia a Nuevo Occidente también se mudaron para no ser iguales a esas de antes Yo vivía con mi exesposo Yo era una mujer sumisa, yo hacía lo que él decía Yo de mi casa nunca podía salir porque él no me lo permitía Si yo iba a salir tenía que ser cada que pudiera él salir Porque yo no podía moverme en mi casa Si yo quería estudiar no podía porque no tenía quien cuidar a los niños Lo que más duró me ayudó a dejar en Moravia a mi amiga Nora Desde que yo llegué ahí hicimos una linda misa Y era tanto de confianza como de compañerismo, como de respeto, como de colaboración Uno olvidar esos diciembre de Moravia y demás Pasarlo aquí pues es demasiado difícil Ni se conocían las familias que vienen en esa torre Nunca tuve la oportunidad de participar en ese liderazgo en Moravia porque no podía No podía porque tenía que cuidar a los hijos Tenía que salir con él cogida de la mano, con la cabeza agachada Si era una mujer no me podía saludar porque me traía razón de los mozos Si era un hombre era mozo mío La profe una vez me dijo que yo porque caminaba así Le comenté mi situación y me dijo No, es que tanto valor tiene él como lo tienes vos Los mismos derechos que tiene él no tienes por qué andar así Y ese día salí con mi cabeza erguida Entonces él me decía que hubo pues Y yo que hubo pues de que que agache la cabeza Y yo no, es que el marrano se le acabó Aguardaron a que se vacieran las casas Para luego recogerlas y meterlas en sus maletas Descolgaron las nubes, la luna, las estrellas El tendido eléctrico con sus palomas Los tinacos, los pájaros y las antenas Envolvieron el paisaje tropical como si fuese un lienzo Y lo empacaron todo como si se tratase de un circo Que se mueve a otra ciudad Esperanzados en volver a inflarlo Levantarlo y clavarlo a martillazos En algún descampado de Nueva York o Barcelona Éxodo, Frank Baez Éxodo del poeta, narrador y cronista dominicano Frank Baez Es leído en esta periferia sonora Por el escritor, grafitero, muralista y fancinero Santiago Rodas Y Éxodo es también lo que se vive por dentro y por fuera Como nos relata a continuación Alba Luz Foronda David Ella tenía varios hijitos, tenía como seis hijitos Y era muy bonito porque yo le cargaba a los bebés Me entretenía con ella hablando Ella me contaba historias Me escuchaba también a mí las tristezas O sea, para que éramos súper De verdad era difícil porque llegar a vivir a un lugar Donde todas esas dinámicas culturales, sociales Que tiene Moravia Esos olores, todo su gente, su energía Y llegar a un lugar prácticamente en el que te toca Empezar a construir comunidad Es demasiado difícil al inicio Nos ayudábamos la una a la otra Por ejemplo, ella no tenía mercado, yo le daba Si yo no tenía mercado, ella me daba O sea, para que compartimos varios momentos Tantos difíciles como felices también Porque a veces nos reíamos, contando historias Compartíamos algo, desayunos, así Fue súper A diferencia de mis cinco hermanos Yo me encontraba culminando el grado 11 Entonces, debido a esa situación de distancia De ir y venir Me tocaba trasladarme de aquí a Ciudad Hasta Moravia Desde el barrio San Telmo de Buenos Aires Se acerca a esta periferia sonora La voz del escritor colombiano Luis Miguel Rivas Calza bien en este paseo El arranque de su cuento Quedarse es otra forma de partir Se puede leer completo en su blog TareasNoEchas.blogspot.com El asunto empezó con el problema de los apegos Soy muy apegado a las personas, aunque no lo parezca Me da muy duro separarme de casi todo el mundo Si por mí fuera, no me iría nunca del lado de nadie Ni permitiría que nadie se fuera del lado mío No hay nada que me parezca más impresionante en la vida Que una persona yéndose A tal punto que un día decidí abandonar a todos mis amigos y familiares Para no tener que perderlos en algún momento Pero el problema no desapareció Porque seguí conociendo personas nuevas todos los días Cada una de las cuales representaba para mí A alguien del que tendría que desprenderme tarde o temprano Como me ocurrió con Don Gilberto Digamos que se llamaba así Gracias al cual terminé cruzando la puerta del consultorio de Martín Valiente No he dejado de ser de Moravia Siempre en lo que tenga que ver Moravia con el tema de desarrollo Con el tema de cosas positivas que traigan para Moravia Y que permitan que su gente, que su estructura, que su forma de habitar Moravia Tenga esos cambios para bien Desde mi parte, desde lo que pueda yo aportar y estar allí Y compartir y aprender de ese lugar Siempre, siempre me jala, siempre seré parte de ello Me vine pues por acá para Ciudad del Nuevo Occidente No volví a saber nada de ella, nada Después hace como dos años que me encontré el compañero de ella Y me dijo que ella había muerto Cosa que en estos momentos todavía ni lo creo Me dio como difícil culminar el 11 en esa nueva institución Más que todo por mí, poco interesante estar allí Con otras personas nuevas Quizás yo llegando como extraño ahí a ese lugar Porque ya los demás se conocían y tenían esa trayectoria En los anteriores grados y ya estaban próximos a culminarse La parte de Moravia no era como muy apta para uno criar niños Yo tenía un niño de un año de nacido Y desde que nació fue muy enfermo Estaba en tratamiento de una enfermedad de tuberculosis Yo era el extraño ahí Yo era el extraño, fue difícil Y al final entonces logré cumplir el cometido Que era graduarme de mala gana Pero me gradué Yo todavía como que no lo creo Que ella haya partido de este mundo Y con los cambios de vecindad De ritmos, de tiempos Parece posible lo imposible Se abren de par en par Nuevos paisajes y horizontes Se me metió en la cabeza que quería terminar el bachillerato Empecé el proceso Fui a una reunión que supuestamente era para mi hijo inscribirse A mí me gustó mucho como nos explicaron todo Y también me escribí Empecé a estudiar para terminar el bachillerato Y eso también me ayudó en lo personal también a crecer De muchas maneras Esas decisiones, tomarlas así Uno de desaferrarse de cosas Soltar Te enseña un poco a madurar Empezamos los sábados y los domingos El día que nos dijeron que iba para nocturna Yo lloré mucho Que él le decía a mí que para una nocturna Eso era una alcahuetería Que los hombres no estudiaban porque cogían malos vicios Y que las mujeres le conseguían mucho Llegué a mi casa Cuando llegué a mi casa estaba mi esposo allá Y me preguntó cómo le fue Que yo por qué había llorado Y le comenté Y mi hijo no es que usted nocturna no va a estudiar Y yo pues te demuestro que por donde meto la cabeza Meto los pies Y sí, sí voy a estudiar Váyase Porque yo quiero estudiar Nosotros estuvimos allá visitando el territorio Antes de empezar pues el proceso Y qué sentimos Pues mis hijos brincaban de la felicidad Porque ellos decían Uy, vamos a pasar de vivir en un rancho Para vivir en un apartamento de estos Qué bonito Y nos mostraban pues lo de por dentro Tanto los líderes como mi familia Decimos que Pedregal Bajo es una familia grande Porque todos nos conocemos Todos convivimos Esas distancias y ausencias Que ahora se dibujan en Moravia Se han acomodado en forma de nuevas presencias Y convivencias En los bloques 7, 5, 8 y 9 De la ciudad de la Nueva Occidente De allí para acá Palpitan nuevos tejidos de comunidad Me sentía muy contenta Cuando nos dijeron que vamos a empacar Yo esa noche no dormí Toda noche me la pasé pendiente De que ya no iban a sacar Que ya iba a llegar la volqueta Que ya iba a llegar el carro Que nos iba a recoger De Moravia a San Cristóbal Pasando por veredas como Pedregal Bajo Las trayectorias han sido recorridas históricamente Por unas familias que han abierto caminos para otras Y así, orgánicamente Casi sin saberlo Han difuminado la precariedad y la intemperie Y son familias que se construyeron De que el papá tenía su casa Le dio terreno a sus hijos A sus nietos Entonces me decían Ah, ya no tenemos que ir donde Zulay al baño Si vamos a entrar al baño ya no nos mojamos Ya podemos brincar sin que nadie nos diga nada Porque como vivíamos en el segundo piso De mi mamá acá Que ellos brincaban arriba Mi mamá sí estaba abajo Entonces ellos felices Nosotros hablamos de que Pedregal Bajo Es una vereda que lleva más de 150 años Puesto que mi abuelo Que fue uno de los que más estuvo por acá Murió de 104 años Y él vivió toda su vida acá Ya el día que llegamos allá Muchos sentimientos encontrados En el 2014 a mí me desplazaron de la Aurora Y me fui a vivir a los Álamos Y más sin embargo yo digo que Yo hasta el momento no cambio en Nuevo Occidente Las aguas de los cambios sociales Corren a ritmo inhabitable Doscientas ochenta familias Doscientas ochenta familias Unas mil trescientas personas Se reubicaron en cuatro de esos dieciséis bloques Que conforman la unidad residencial Por vocación y población La ciudad de la Nuevo Occidente Con todo lo que le circunda Se ha convertido en la comuna diecisiete de Medellín Esos cambios para mal Y en muchos sentidos colectivos Sociales, culturales, económicos Para bien, no se han demorado en llegar Imagínate que recién llegados por acá Había una quebradita Pues esa quebradita ya en estos momentos No la veía tristeza Ya está sequita, sequita Y ya como llena el monte y todo eso Con la construcción de Ciudadela en Nuevo Occidente Llegaron muchos cambios para la vereda Tanto a nivel social, cultural, económico Por esa quebradita Era una quebradita pues hasta lo más de buena O sea, súper Imagínense que era tan buena Que la gente se iba a bañarse allá Y los niños Y también nos íbamos a lavar Nos juntábamos por ahí Seis o siete personas Coñábamos unas piedras de esas rocas así Y las acomodábamos O palos de esos troncos así Y empezábamos a lavar encima de esos troncos Y mientras que nosotros lavábamos Otros champuseábamos Los niños y todo Era súper chévere Cuando estaban recién llegados Los primeritos acá Porque ya empezaron a llegar los otros bloques Polotinamente se fue dando Pues como el llegar y el llegar personas Y el ir habitando un poco el territorio Si vos te parás en la vereda Ves ahora lo que son los edificios de la Aurora Que antes era manga Eran algunas fincas de recreo Algunos charcos Desde la infancia Y los que vivimos en Pedregal Bajo Recordamos cosas como el charco de Memo Salir a coger moritas Guayabas Entonces creo que eso es una de las cosas Que más se extraña Sí, recién llegamos por acá Nos la pasábamos Era allá Allá en esos charquitos Y bajaba así la agüita así Súper cristalina Porque era como un nacimiento Digo yo Yo no sé a dónde Vendría esa quebradita En la ida Vuelta Y tejido De Memorias Barriales En esta trayectoria De Moravia A Nuevo Occidente La iniciativa El ingenio Y la fuerza de las mujeres Han sido ingredientes Innegablemente resilientes Y transformadores Para que no pase de largo El reconocimiento de ellas La periodista Estefanía Henao Arboleda Nos visita Con una reflexión De la maestra María Teresa Uribe Me han sorprendido las mujeres Su capacidad para defender A sus hijos A su familia Sobre todo Las mujeres desplazadas Cuando se llega el momento Del desplazamiento Son ellas Las que toman La iniciativa de irse Las que son capaces De llegar a trabajar A encontrar empleo Vivienda En este país Nos hace falta Quitarnos el sombrero Frente a lo que hacen Las mujeres Para mí fue algo Muy satisfactorio Porque Desde el momento Que llegué a la aurora El niño empezó A recuperarse positivamente No se volvió a enfermar Los otros niños También empezaron A cambiar Pues el semblante Como llevo Viviendo Estos tres años Por acá Han sido En occidente En verdad Fue un cambio Pues como muy Diferente De allá Que estamos Como tan cerquita Del centro A por acá Que estamos Tan retirados Porque ya uno sale Y todos son pasajes Pero en verdad Pero en verdad Se adapta a uno Pues como fácil Pues para mí Fue un cambio De 360 grados A beneficio Pues de mi familia Al llegar allá Después de estudiar Tomé la decisión De separarme Hoy en día Soy una mujer Felizmente separada Recién llegamos Por acá Estábamos desempleados Tratamos Gracias a Dios De terminar los estudios Y de salir adelante Pero ahí vamos Ya viviendo Gracias a Dios El presente Ya en familia Ya tengo otro hijito Cuando me vine Ya tenía un solo hijito Ya tengo otro hijito Son mis dos hombrecitos Los amo Continué con mi liderazgo Soy la coordinadora Del colectivo de mujeres Hace 10 años Que fue donde Aprendí sobre todos Mis derechos Que tenía como mujer Orienta a otras personas En este proceso Con estos relatos Queremos sacar de la sombra Las narraciones De los diversos Movimientos de ciudad Y del trasegar cotidiano Y comunitario De una población Que se ha enfrentado A una serie De transformaciones Espaciales y culturales Debido a las necesidades Y a la presión Que la ciudad misma En su expansión Va exigiendo A ciertas zonas He crecido bastante Con Ciudadela He aprendido A ser líder A ser social A crecer en procesos A direccionar Digamos así Mi estilo de vida Frente a iniciativas Propuestas y demás Ayudar a la gente Compartir con la gente A aprender Y aprender otras cosas Todo eso pues Me ha enseñado también Este cambio Que ha sido Siempre positivo Y no agradecido también Por la vida Por estar aquí Por pertenecer a A esos dos lugares Por darme esa experiencia De vivir y habitar Moravia y Ciudadela Aquí despedimos Periferia Sonora Y este viaje Por las trayectorias A Moravia Y Nuevo Occidente Historias de ida y vuelta Una iniciativa común Entre la Red Catul Y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia Con Fenalco Antioquia Y la Alcaldía de Medellín Ya muy feliz Porque vivo En la misma torre De mi madre Al frente De mi mamá Este relato sonoro Ha sido realizado Por quien escuchan Maritza Sánchez Hernández Con la contextualización E investigación Del equipo de memoria barrial De la UBA Nuevo Occidente Y del Centro De Desarrollo Cultural De Moravia Mucha satisfacción Muy contenta Agradecemos a Carolina Calle Luis Miquel Rivas Santiago Rodas Y Estefanía Nao Por sumarse Con sus voces A estos relatos De Alba Luz Foronda David Sorangi Olguín Y Miller Jaramillo Diosa Habitantes de Ciudadela Nuevo Occidente Y Luisa Fernanda Rico Lideresa de la vereda Pedregal Bajo Yo no cambio Nuevo Occidente Yo quiero Nuevo Occidente mucho Compartamos con Numeral Memoravia Numeral Trayectorias Y Numeral Memorias de Territorio Las vivencias asociadas A los viajes de ida y vuelta Entre Moravia Y toda la ciudad Moravia y Occidente Digámonos así Vivido mi corazón